Recibimos a Cacho Buenaventura, el número uno del humor. Cacho, ¿cómo andás, Mantro? ¿Todo bien? Bienvenido, bienvenido a que mañana a la cocina. Gracias. ¿Qué pinta, qué camisita se puso hoy? No, bañado cambia mucho. Muy bien, acá el equipo. Muy bien, Cacho. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, el hombre es el mate. El hombre, el matero, el matero Alexis, Yeye. A mi tío Brito le dijo a la señora, dice, ¿Brito, un amargo? Y dice el tío Brito, no, mi amigo, dice, mate amargo y mujeres fieras en caso de mucha necesidad. El chinito, el chino, Gonzalito que es tímido, mirá, se puso todo rojo. Así que bueno. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Dice un negro amigo mío en dos palabras, magnífico. Magnífico. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo? Esos amigos que tengo de bar, yo, que mi mujer los critica, y dice, te vas con esos negros amigos al bar, que fuman, que toman café, que toman fernet, y me han contado que es riquísimo el fernet. ¿Vos sabés que entro al bar, me ven la cara y piden soda a los negros? ¡No! Y dice, te vas con esos negros vagos, qué sé yo, que toman café, que fuman, que toman fernet, y digo, loca, nosotros tenemos parientes peores. Ah, sí. ¿O no? Claro que hay que costar. Peores que eso. Obvio. Es un negros, el más caro me salió dos cafés. Claro. Y tengo parientes que me han costado garantías. Ah, eso, bueno, eso, eso pasa, de verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo vamos acá? ¿Comiste alguna vez? ¿Te comiste aceitunas rellenas fritas? ¿Te comiste alguna aceituna alguna vez? ¿Vos comiste aceituna en almíbar? Sí, son cornoveses. En Cruz de Eje. Yo soy de ahí, de Cruz de Eje. Ah, de Cruz de Eje. Una tierra de 300 días de sol al año. Una tierra caliente, dice el tío Brito. Si hace calor en Cruz de Eje, ¿cómo será en Tierra el fuego? Se ve porque sacan las deducciones. Sí, sí, hemos comido. La aceituna era uno de los... Es básico. Ah, hay mucho aceite de oliva. Claro, el aceite de oliva, mi mamá, en ayuno nos da una cucharada de aceite de oliva. Se cagaban. Para limpiar un... Sí, a ver, a ver. Largaban todo. Ahí nos hicimos velocistas todos. ¡Dónde te llamego! Sí, pero así. Y era época de que los baños quedaban lejos. Estaban fuera de la casa. Viste que los baños están cerquitos, están ahí adentro. Yo sé que yo me acuerdo que era Chango y me iba al baño y mi niña mayor, Betina. Sí, Betina. Sí, Betina. Cuando yo... Betina Tamara. ¡Ay, Betina! ¡Ah, la mierda! Es mamá de Francisco y Catalina. Todos nuestros niños tienen niños y nos han hecho abuelos con cinco nietos. ¡Ay, sí! No sé que era Chango yo, 19 años, yo era papá. Y me iba al baño y mi hija me saluda. ¡Chao! ¡Ah, con mi viaje! ¡Nada! ¡Ah, me guste! ¡No, sí, te vuelvo, mamá! ¡Te vuelvo! ¡El papá vuelve! ¡El papá vuelve! Y luego parece que me voy como para no volver, pero... ¡Pero vuelvo! ¡No, sí, te vuelvo! Y después un nero amigo mío que se iba a Estados Unidos y los chicos tenían inglés, ¿viste? Estaban agrandados los Chango, ¿viste? Y el viejo, una morsa de bruto, ¿viste? Le gritaban los chicos, goodbye, papi, goodbye. Y se vuelve a tener ese, bueno, bye, te quedás ahí. ¡Vale, va, es impresionante!